Como han visto en el sitio del video, hoy vamos a recorrer las calles de Guayaquil. Espero que les guste. Bueno, llegamos a un lugar chévere. Turístico. Turístico, no sé cómo se llame. Pero está bacanísimo. ¿Sí o no, Pablo? Sí. ¿Quieres salir? ¿Ya saliste? Vamos a ver. Mira. Un montón de cosas. Qué bacán. Mirasol. Bacanísimo. Hay un lago. Vamos a ver este de aquí. Estos dibujos. Estos dibujos. Y ya. Ya creo que no podemos entrar acá. No sé qué será. Creo que es como las bodegas, no sé. Pero sí son bodegas. Son bodegas. No. Ah, no. Hay más sillas. Sí hay más sillas. Oye, aquí sí. Nos podemos sentar aquí. Un ratito. Qué hermoso. Bueno, y aquí podemos ver. Un signo secreto. Un signo secreto. Podemos ver el lugar desde arriba. Oye, ya creo que ya mismo voy a comer algo porque ahorita vinimos acá para comer. Bueno, llegamos a los baños. Están muy chéveres. Miren cómo le pusieron. Nos hablaron allá los guardias por grabar. Pero bueno, a mi primo le encantó los baños. Dice que, ¿qué dice? Cualquiera caga realmente como un rey. Caga como un dios. Te encantaron los baños. Te fascinaron los baños. Aquí cagan como reyes. Caga como un dios. ¿Qué un movimiento qué? Histórico. ¿Por qué? Vinieron nuestros crepes. Vinieron nuestros crepes. Estás feliz. Obviamente. Ahora, ¿cuál es cuál? No sé. Pero se ven ricasos. ¿Qué es lo hiciste? Oye, ¿por qué nos tiran? Ve a mostrarle. Se nos va. Vamos a probarle. A ver, ¿cuál es cuál? No sé. Diferenciemos. Yo. Yo. Este tiene chocolate. El mío tiene solo frutillas. Este es el tuyo. Toma. El de no, el de nacho era banano. No, chocolate y fresas. No, el mío era fresa. No. Sí. Tú piste el banano. Y el mío era de manzana y canela. No, se me entró harina en la nariz. ¿Y por qué se te entra harina? Oliendo eso. ¿Te hace que te huele? Oye, está ricasso. Es bueno. Es lo mejor que he comido en mi vida. Es lo mejor que he comido en mi vida. Bueno. Se abrió. Chicos, él es lindo. Vlog no apto para niños. Ahí le pones en su grado, en esa parte. Bueno, si les gusta que haga vlogs, díganmelo y seguiré haciendo vlogs. Ahorita solo los hago porque estoy acá. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nos hemos venido al Malecón. Está enojadaso, mi primo. Porque en la maquinita no le dieron sus papitas. Y por eso está enojado. Miren qué bonito. ¡Ahí, qué te pasa! ¡No te vio el garro! ¡No te vio el garro! ¡No te vio el garro! Le quería votar. Bueno, aquí estamos en un centro turístico de Guayaquil. ¿Sí o no? ¿Te gustó? Está bacán. ¿Te está gustando, Nacho? A mí también. Está chiverísimo. ¿Te gusta este vlog? Está chévere. Vloguear un poquito. Intenta, intenta. ¿Se mojar o no? No, no creo que se mojan los zapatos. Mirámos. ¡Qué hermoso! ¿Se ve que da algo ahí? No, no, no. A ver. ¡No, no se mojan los zapatos! ¡No se mojan! ¡Qué hermoso! Solo si salpican mucho. ¡Miren, qué hermoso! ¡Tololololol! ¡Estoy caminando! Somos unos ingresantes. ¿Y por qué? Porque, no, porque es como el acta de cine tipo. Porque eso va a... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No seas gay. Eso sí, no. Ya mismo nos vamos de aquí ya mismo, ya mismo. Creo que ya mismo nos vamos. A ver, Pablo, ¿quieres teletransportarte conmigo? ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! Llegamos. ¿Sí o no? Telepatía. Teletransportación. Bueno, espero que les haya gustado el video. Diles que se suscriban. ¡Oh! Seguro que la cabrera. Suscríbanse y... ¡Chao, chao!